¿Qué tal mi gente? JLo ha sido preguntado por el caso sin Diddy Kongs y vamos a ver lo que ha respondido. El otro día era Rihanna la que se le preguntaba la salida de un restaurante y bueno, se reía y decía que locura, ¿no? Pero así, con una voz muy bajita, metiéndose en el coche, dejando, además, desde la pregunta hasta la respuesta, pasaron un varios segundos justo para que no se le metieran más preguntas y fue muy audaz y le respondió que locura, jajaja, se mete en el coche y listo. Y desde entonces llevo diciendo en todos los vídeos cómo no hay ningún famoso, primero, que se le esté preguntando y segundo, que no emita ningún comunicado, ¿no? Es verdad que todos los abogados están coincidiendo en decirle, en este caso, a las partes investigadas que no hablen y no lo están haciendo, pero bueno, ya por fin sí le han preguntado a JLo porque al final, como sabéis, van mucho a fotocall, van muchas firmas de no sé qué, de no sé cuánto y es verdad que al final se escapan algunas preguntas, ya no solo de periodistas, sino de fanáticos que dicen, oye, J, JLo, ¿qué sabes sobre Didi y tal cual? Si has estado involucrada, al final alguna pregunta se escapa, ¿no? Bueno, vamos a ver ese momento. Si os apetece, no sin antes, primero ofreceros que os suscribáis, es totalmente gratuito, a que presionéis el like, que está aquí abajito, que es muy sencillito y me ayudáis un montón, y campanita para avisos importantes de vídeos y directos y sobre todo recordaros que hay también un grupo de WhatsApp abajo en la descripción de los vídeos, en las cuales, pues bueno, si no os avisa la campanita, que creo que sí, bueno, os llega de forma más directa por WhatsApp, que nadie os va a molestar. Bueno, vamos a ello. En un giro inesperado, Jennifer López abandonó una firma de autógrafos en Los Ángeles. Me vais a disculpar que sea un vídeo de TikTok, que sé que TikTok lo tiene la gente como muy defenestrado, pero es que son las únicas imágenes reales de Jennifer López del día 31 de octubre en esa firma. No sé por qué desde España solamente nos ponen información de medios digitales españoles y no de medios digitales estadounidenses. No obstante, seguiré buscando y si ve algo más interesante, pero bueno, esto es lo que he encontrado, que está bastante bien, y luego vamos a ir con la información un poco más detallada de qué se le preguntó. Los Ángeles con una urgencia que dejó a todos atónitos, los fans, que esperaban pacientemente sus autógrafos, y un momento de cercanía con la estrella. Vieron cómo la cantante se iba con una expresión de incomodidad evidente. La razón, una pregunta que revivió un capítulo de su pasado que parecía enterrado. Una periodista le preguntó acerca de P. Diddy, su expareja, quien actualmente está en el centro de un escándalo que ha sacudido a Hollywood. La noticia sobre este escándalo, que involucra denuncias de alto perfil, y ha manchado la reputación del rapero. Ha sido un tema candente en la industria del entretenimiento. Jennifer, que siempre ha mantenido su imagen intacta y evita involucrarse en polémicas, reaccionó de forma instintiva al escuchar la pregunta. Se fue rápido. Lógico, ella está un poco que sabe lo que le pueden preguntar, ya sea, insisto, personas que estén en la calle y se acercan a ella, ¿no? Bueno, un avallado que parece que había más, en este caso, los periodistas, pues evidentemente, bueno, le ha pasado también hace poco, no sé si recordáis a Christian Nodal, en fin, están a la más mínima que le pregunten sobre su vida privada o temas turbios, se escapan, se van, se dan media vuelta y listo. Rápidamente, evadiendo a los curiosos y dejando a sus admiradores sin respuestas ni autógrafos, este gesto ha despertado especulaciones sobre la profundidad de sus recuerdos y emociones respecto a Didi. Y si hay más de lo que parece, ¿qué opinas de la reacción de Jennifer? ¿Fue justificado? A ver, ¿justificado o no? No lo sé, ¿vale? Me la dejéis en comentarios, pero evidentemente yo, si hay algún tema turbio que me van a preguntar, entiendo que intentaría evitarlo, ¿no? Pero como yo soy perfecto, no, hombre, vamos a ir con la información un poco más dura y pura, más detallada. Así fue el incómodo momento de Jennifer López Trash, pregunta sobre la fiesta de Didi. Bueno, J-Lo ha sido el centro de atención debido a una incómoda interacción con una fanática durante un evento de autógrafo. Y es lo que os digo, este tipo de reacciones de aquí al día 5 de mayo las vamos a tener en más de una ocasión porque son muchos los famosos y son muchos los eventos a los que tienen que acudir. Y ya sea la prensa, por muy comprada que esté la prensa, siempre va a haber alguien, alguien que no es de la prensa a lo mejor, que como esta fanática, que como fanática o hater, no lo sabemos, que diga, oye J-Lo, oye Leonardo DiCaprio, oye Will Smith, oye... O sea que vamos a tener bastantes alseitos en las próximas semanas y los próximos meses. Bueno, en las últimas horas Jennifer López ha sido el centro de atención debido a una incómoda interacción con una fanática durante un evento de autógrafo, aunque la situación no guarda relación con la causa judicial que involucra a Sim Didi Combs. La historia ha reavivado el interés por la relación que ambos mantuvieron en el pasado. La pregunta sobre una fiesta organizada por el productor musical sorprendió a la cantante, quien no dudó en expresar su incomodidad. Este incidente ha generado debates sobre cómo el pasado de las celebridades puede seguir afectando su vida pública, incluso años después de haber cerrado capítulo. La reacción de J-Lo ante las preguntas incómodas sobre Didi. Durante el evento una fanática se atrevió a preguntar, ¿tienes algún comentario que pueda hacer con respecto a Paz Daddy y las acusaciones en su contra? ¿Fijaros la pregunta tan de lleno, tan directa? La reacción de J-Lo fue inmediata, se dio media vuelta y se retiró del lugar visiblemente enojada a pesar de los intentos de los demás fanáticos por hacerla regresar. La cantante cruzó una puerta y se perdió de vista. Este no es un incidente aislado. Hace unos días J-Lo también enfrentó una situación similar en un restaurante donde al ser cuestionada sobre Didi optó por no responder. Estas reacciones sugieren que la relación con el rapero sigue siendo un tema delicado para ella, lo que refleja cómo los ecos del pasado pueden continuar impactando en la vida pública de las celebridades. Pero es que para colmo de todo esto, que yo no sé si al final hizo algo o no hizo algo, la fotografía si es real o no es real, aquella foto que estuvimos hablando la semana pasada o hace dos semanas ya, es que esto le puede afectar en su carrera. O sea, imaginaros si de aquí a mayo, de aquí a mayo, si ella tiene un proyecto cerrado firmado, pues seguramente no haya ningún problema y lo lleva a cabo. Pero si tenía algo en mente o algo ahí en proyecto que iba a cumplirse, hombre, yo me imagino que los directores en este caso dirán ahora mismo J-Lo, Will Smith, Leonardo DiCaprio, toda esta gente que han estado en esta fiesta, hasta el día 5 de mayo, que tampoco es que el día 5 de mayo vayamos a saber nada, seguramente tendrá que haber más juicios. Yo entiendo que a esta gente le queda, pues entre pitos y flautas, más o menos un año de escasez de proyectos laborales. Con lo cual entiendo que esto afecta y muy de lleno a J-Lo, ¿no? Bueno, un vistazo al turbulento pasado de J-Lo y Didi. La relación entre J-Lo y Didi ha sido objeto de mucha atención y controversia desde sus inicios. A finales de los años 90, su noviazgo no solo marcó un capítulo importante en la vida de J-Lo, sino que también estuvo plagado de momentos críticos y desafíos, a continuación, algunos puntos destacados de su tumultuosa historia. Inicio de su relación, ya sabéis, del año 99 al 2001, fiesta que reveló su romance, su noviazgo se hizo público durante la fiesta en la mansión de Didi, con esta señora fotógrafa, ¿no? Selma, Selma, creo que se llamaba, que fue la que hacía la foto, estuvo hablando en el gol de la flaca y demás. El tiroteo de 2001. La pareja fue arrestada tras un tiroteo en el que Didi fue implicado. Aunque él fue declarado inocente, la experiencia dejó una marca en Lope. Ruptura en el año 2001. No por el tiroteo, sino debido a la infidelidad de Didi, algo que J-Lo lamentó profundamente en entrevistas posteriores. Situación actual de Didi. Hoy en día, Didi enfrenta graves acusaciones de abuso íntimo y otros delitos, lo que ha reabierto viejas heridas y preguntas sobre su pasado con Lope, a la que, evidentemente, a ver, cuando tú has estado con una persona dos años, una persona que es así, que se supone que ha hecho todas las cosas que ha hecho, entiendo que o vivía en una mentira, o ella ha tenido que estar involucrada en algo, o saber algo, o ser cómplice al menos, ¿no? Entiendo, ¿no? Bueno, este complicado vínculo sigue resonando en los medios, demostrando cómo las historias del pasado pueden influir en la percepción pública de las celebridades, incluso mucho después de que las páginas se han cerrado. Para que veáis, ¿no? Cómo el pasado siempre vuelve, que después de 25, de 20, 20 y tantos años, de 22, 22 años, todavía a J-Lo esto le sigue pesando, ¿no? En fin, mi gente, esta ha sido un poco la reacción de J-Lo. No sé qué opináis al respecto, no sé lo que haríais si fuera ella. Claro, tampoco sabemos si ella, al final, es cómplice o no, pero lo que está claro es que todos están optando, imagino que siendo asesorados por algún abogado, que les diga, no digas nada, ni para bien ni para mal, no digas nada, no hagas gesto, no hagas mueca, te vas, no niegues nada tampoco, simplemente silencio, porque el hecho de que ya simplemente haga un gesto, ya eso es una exclusiva. El hecho de hacer un gesto, una mueca, una negación con la cabeza, ya eso es hacer un gesto. Entonces, por eso entiendo que todos los famosos ahora mismo que han estado involucrados en esta fiesta, simplemente no dicen nada. Mi gente, lo dejamos por aquí, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.